En la puerta se entiende, se empieza tú solo, incluso el túnel de el Senado en todo tu rato, el tronzo es cuando tú creces el ritmo, hay un contacto de la persona. Porque la idea es que la gente está escuchando, ¿dónde viene? Porque es el que pasa aquí en la calle, ¿ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!